Surfing USA, The Beach Boys, información que te funciona, catorce ochenta, regresa los Beatles, la perfecta compañía, catorce ochenta. ¿Crees que estás muy grande para regresar a clases? Nunca es tarde. Aprovecha tu computadora y celular para estudiar una licenciatura cien por ciento en línea y sin horario fijo. Obtén tu título universitario estudiando diez horas por semana, cuarenta y cinco por ciento de beca para toda la carrera e inscripción gratis. Ingresa hoy a licenciaturas en internet punto com. La Fundación Voluntarias contra el Cáncer AC invita a la cena Gala Pasarela Reconstruyendo Vidas a beneficio del programa Reconstrucción Mamaria, con la participación de veinte mujeres y un hombre sobrevivientes al cáncer de mama, modelando la colección de otoño-invierno de Liverpool y la presentación de la única internacional Sonora Santanera, cinco de octubre, diecinueve horas en Expo Guadalajara. Ya está en Santa Fe, Multiplaza del Valle, el grande de América. Circo, circo, americano. Un súper espectáculo con actos increíbles. Y para todos los niños, una constelación de personajes infantiles. Véalo hoy, seis treinta de la tarde y ocho cuarenta y cinco de la noche. Avenida Concepción, junto a Urrera. Audio, iluminación, instalaciones de primer mundo. No sabrás si lo viviste o lo soñaste. Circo, circo, americano. Catorce ochenta. Épocas de sol, Terry Jacks. Lo que tú estás buscando. Catorce ochenta. Déjenos entrar, Wings. La radio que habla de ti. De ti. Catorce ochenta. Catorce ochenta. Mi chica, Tempeixos. Radio de contenido. Catorce ochenta. Azúcar, azúcar, los orchis. Desde Guadalajara, XCZJ. Catorce ochenta AM. Una emisora de Radiorama de Occidente. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple veintinueve años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Si ya cumpliste dieciocho años, inscríbete al Padrón Electoral y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En dos mil dieciocho gestionamos más de cuatro mil atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente. La experiencia cultural más importante del año está por comenzar. El Festival Internacional Cervantino trae para ti dos mil artistas de todo el mundo, con Canadá y el Estado de Guerrero como invitados. Del 9 al 27 de octubre. Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación en festivalservantino.gov.mx o en redes sociales. Secretaría de Cultura Gobierno de México Yo soy mexicana. Yo también soy mexicano. Y yo también soy mexicana. Somos afromexicanos. También construimos esta nación. El espíritu multicultural de nuestro país llegó a la aprobación de la reforma constitucional que garantiza la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las comunidades, pueblos y personas afromexicanas. Cámara de Diputados, 64ta Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. Sí, a veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve. Ni le importa si estás triste o enojado. O a lo mejor no quieres decir nada. Porque no sabes qué te está pasando. Pero siempre hay opciones. Si necesitas ayuda, búscanos. Arroba línea de guión bajo la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí te escuchamos. Cualquier día, a cualquier hora. Juntos por la paz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Gobierno de México. Aún te sigo amando, Scorpions. Música con sentido. 1480. Tocando las puertas del cielo. Guns on Roses. 1480. Radio Inteligente. Noches de San Francisco. Eric Bordón. Desde Guadalajara. X, E, Z, J. 1480. 1480. Ya está en Santa Fe. Multiplaza del Valle. El grande de América. Circo Circo. Americano. Un súper espectáculo con actos increíbles. Y para todos los niños, una constelación de personajes infantiles. Vealo hoy. 6.30 de la tarde y 8.45 de la noche. Avenida Concepción, junto a Urrerá. Audio, iluminación e instalaciones de primer mundo. No sabrás si lo viviste o lo soñaste. Circo Circo Americano. Radio Rama presenta la novena carrera Top Care Store contra el cáncer de mama hidratada por Electrolite. Hola, soy Selena Kishi, presidenta de DAR, decidete a reconstruirte. Desde hace varios años, nuestra misión es transformar vidas y queremos invitarte a que tú también le cambies la vida a una mujer que ha sufrido cáncer de mama. Inscríbete y apoya a nuestra asociación DAR. Decídete a reconstruirte. Estamos en Plateros 2010. Novena carrera Top Care Store contra el cáncer de mama hidratada por Electrolite. Seis de octubre, 5Ks, UAG. Inscríbete ya en Top Care Store Plaza Atelier, Manuela Cuña, 3184. De lunes a viernes de 9 a 8, sábados de 9 a 5. En DAR, Plateros 2010, de 10 a 3 PM. O inscríbete en línea, CarreraRadiorama.com. Más información en Facebook, Carrera contra el cáncer de mama. Invitan. Super Dulcería Virgo, de Dulce es un Universo. iBiomed, Investigación Biomédica, porque siempre hay una opción. DAR, Decídete a reconstruirte. Todo para sus pies. El pedicure en que tu salud confía. 15-15-15-16. Inmidesodorantes, comprometidos con el cáncer de mama. El mejor precio de contado, Enecar de gas. iRons, Correr, me lo da todo. Hotel Las Palmas Baidecí en Puerto Vallarta. Más que un todo incluido. Casaplan, Espacios a tu medida. Hospital Santana, te ofrecemos calidad y calidez. 33-31-8862-41. Pollo Pepe, corazón contento. Esta es la opinión en punto de Alfonso Javier Márquez, director de noticias de Gruto Radiorama. A la mayoría de la gente, el andar de la economía no les preocupa siempre que no les llegue al bolsillo. Hasta ahora, el cero crecimiento, el decrecimiento en el empleo y la inversión y las bajas calificaciones crediticias no nos han pegado al grueso de los mexicanos. Pero lo hará eventualmente. Si no llegan inmersiones, no se genera empleo, no circula el dinero y llegan las complicaciones económicas. El gobierno piensa que no gastando el presupuesto es una buena idea, pero en realidad lo que está causando es estancamiento de la economía. Los mexicanos pagamos impuestos para que estos se ejerzan, no para que se guarden. Ojalá me equivoque, pero al tiempo comenzaremos a sentirlo todos, desde los más ricos hasta los más pobres. Ahora, usted conoce la opinión en punto de Alfonso Javier Márquez. Escuche esto y todas las noticias del día a través de los noticieros en punto de Grupo Radiorama y en DKA 1250 todos los días. Acompañándote cada día, cada día, catorce ochenta. El hombre de las estrellas, David Bowie. Catorce ochenta, contenidos que dicen más. Ayer, los Beatles. Catorce ochenta. Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto. A las ocho en punto, este es un resumen local de noticias. La Fiscalía del Estado localizó diecisiete bolsas con restos humanos en una terracería que conduce al predio Las Tinajitas, a la altura del kilómetro once de la carretera Ameca-Guadalajara, en el municipio de Tala. Lo encontrado fue trasladado al servicio médico forense para que revisen su contenido. El coordinador de seguridad, Macedonio Tamez, descartó que el Instituto de Ciencias Forenses esté rebasado por la gran cantidad de cuerpos que incluyen los encontrados en fosas clandestinas de la primavera. Afirmó que la semana pasada inhumaron alrededor de veinte cuerpos no identificados y los reconocidos los entregan a sus familiares. Sobre el mismo tema, trabajadores de ciencias forenses denunciaron para en punto sobrecarga en el instituto porque acusaron que está rebasado por la gran cantidad de cadáveres, especialmente por el hallazgo de dos fosas clandestinas de la primavera. Agregaron que por esta situación hay retrasos en la entrega de cuerpos a familiares. En otras noticias, el presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad y Justicia, Enrique Velásquez González, señaló que tras polémica que generó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, los trabajos podrían intensificarse y en las próximas horas o quizás días, la norma pasará a primera lectura en el Pleno del Congreso de Jalisco. Agregó que la controversia apareció en la aplicación de pruebas de control y confianza, la aplicación del polígrafo y el haber de retiro. Los vecinos del colectivo Palomar unido de Tlajomulco denunciaron que están en contra de que continúen con la construcción de nuevos desarrollos en la parte alta del bosque La Primavera porque afirmaron que las lluvias provocarán daños a la zona. Revelaron que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias legales para evitar las obras. La presidenta de Tlaquepaque, María Elena Limón, aseguró que el cierre del vertedero Los Laureles no le afectará al municipio porque los desechos no son depositados en ese relleno sanitario. Agregó que el Estado necesita un sistema de separación de residuos para evitar menos contaminación. El pasado 17 de septiembre, el gobernador Enrique Alfaro anunció que en 24 meses cerrarán el relleno sanitario Los Laureles, el cual recibe el 60% de la basura que genera la zona metropolitana. El dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina en Jalisco, Eliezer Ayala, informó que el paso de la tormenta tropical Lorena dejó afectaciones en los campos de plátano y papaya de las zonas costeras, especialmente en la huerta Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán. Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network, las últimas noticias. Radiorama en punto. La radio también se escucha en línea. Visite nuestro sitio www.dk1250.mx. Temperatura ambiente en este momento 20 grados centígrados. Marco Antonio Rubio en punto. X, E, Z, J, 1480 AM. Transmite desde Guadalajara, Jalisco, en Avenida Niños Héroes, 1555, sexto piso, Colonia Moderna. 1480, una emisora de Radiorama de Occidente. Se puede crecer si estás dispuesto a sentirte incómodo y molesto. Gracias.